A ver papá, cuéntanos la historia de cuándo se iba a cazar Flavia. Ah, pues fuimos a Puerto Alegre, en el tren. Y fuimos a conseguir las gallinas. Conseguimos 10 gallinas. Cuando regresó el tren de Apacar, lo volvimos a montar en el tren. Y luego ya nos bajamos a una estación y ya me llevé a las gallinas. Hasta la casa. Y cuando, en fecha, le conducimos a cazar Flavia, los padrinos duraban mucho para llegar. Que era don Felipe. El donde trabajaba Barrio, el novio de Flavia. Y, hola, que no, 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 pues. Que no, llegamos nosotros y, hola. Y sale ella al baño y se cae. La nana, se cae y se lastima un brazo. Pues ya llegó el matrimonio, pues ya ni modo. Así se fue al baile. Y Mael iba chiquito, nos metimos de boca a una mesa. Mael, nos metimos de boca a una mesa y a Lance, bailando. Y, y luego decía la nana, oye, ¿y nosotros qué nos vamos a ir? Ahorita nos vamos, ahorita nos llevan. Nos llevamos. Nos, nos llevan a la casa. Pero sí, se llenaron, ahí se llenaron y todo. Pero el padrino de este, de Maris y de Flavia, nunca llegaban, y que no llegaban, y esperen, esperen. Y luego, ya el padre ya listo con el, con el este, para casarlos. Y luego, hubo una persona que dijo, usted va a entregar a Flavia Civil. Yo le tragué, para, para matrimonio. Y no, me quise, me quise estar ahí con, cerca. No, hijo. Está recibe, ya le trago aquí, y la tiene, está para atrás. No, pues ya me corre el padre. Me corre para atrás. Y qué hicieron con las gallinas? Mole a Pauque. Mole. Estaría muy bonita, Flavia. Pero que tanto mole, se ha salido con diez gallinas, pues en aquel entonces, no, ya frijoles, ya arroz. Un taco embarado, Eran, no, gallinotas. Eran gallinas muy grandes. Sí. La roca era del campo. Antes que las gallinas, estaban grandes, grandes. Por su madre. ¿Quién se aventó el mole? ¿Quién hizo el mole? Pues la mamá. No, que están se cargando la mano. Se cargó la mano, cuando ya se acercó, el matrimonio. Y entonces, el padrino de Mario y de Fraya, era Don Felipe. Que era donde trabajaba Mario. Porque hago mucho más tiempo Mario, trabajarlo con Don Felipe. y de ahí se hizo zapatero. Mario, y de ahí se hizo zapatero. No sé si tienes historias. ¿Se crea? Sí, historias que ahora... ¿Que se acuerda de todo? Sí, yo me acuerdo de todo. Dice el doctor, sé que curioso que se acuerda de todo. Hay veces que me preguntan, pues, ¿qué día es ahora? Le digo, es lunes. Es que sí es. Pues, yo pensaba que era viernes. El viejo le digo, lunes. Y lo que le digo, dice, es que así pasa. Ustedes van a... Se acuerdan de todo y... Ya en el presente ya no. Una saliada. Pues fuimos, una saliada. Y luego, un poco pobre. Una vez, ahí están los saltados, aplaudiéndole. Y una muchacha le dijeron, ahora tú cabrón, súbete arriba el caballo. Y ahí lo obligaron a uno, la muchacha lo obligaron a uno. Amigo de ellos, de ella, pero subieron al porcito cabrón. Por más en cuanto subió, le hicieron el peso en el caballo. Allá en las asisas. Hasta como nunca. Se cayó, lo tumbó el caballo. Oiga, también nos llevaba a los toros, ¿te acuerdas, papá? Nos llevaba a los toros, mi papá. Andabas como cantinflas también. Sí. Estabriando toros. Nos llevaba a las charreadas, a los toros. Sí. Sí. Allá al estadio, allá al estadio. Allá. Es que no era muy caro todo. No era tan caro todo. No era caro todo. Hasta las gallinas crecían, los marranos. Les compraba a ellos, media caja, media caja de huevos. Y los huevos, tan ricos, ¿verdad? Y tuvimos juguetes muy bonitos, muñecas grandotas, trastecitos, de todo, muy buenos juguetes tuvimos para Navidad. Sí, todas. Todas. Y todas las comprábamos. El patio, llegaba a la panera, llenando a vosotras así, tazas, andaría, y dicen, ellas comían, comían pan de frío, pero se lo comienzan. Reinaldo. Pero estaba bueno, o sea, estaba buena. Sí, sí, ya era la más chiquita y ya después, pues, nació Milo y luego Pati. Hasta Kika tenía tres años. Y yo tenía dos, uno y medio, iba para dos. Sí. Sí.